En este video vamos a revisar el plugin ZenMaster, un plugin de la empresa Unison, que incluye múltiples efectos para modificar el sonido original de un VST o de cualquier otro sonido. Y lo mejor, es completamente gratis. ¿Vemos si vale la pena? ¿Qué no? Hace mucho, pero mucho que no revisamos este tipo de plugins en el canal. Ya la palabra te lo indica, plugin. Lo que más venimos revisando son instrumentos virtuales, osea VSTs para tocar en vivo, producir y demás. Pero en este caso vamos a hablar de un plugin muy especial, un plugin diseñado para modificar sonidos de VSTs o de cualquier otro tipo de sonido. En el canal ya revisamos muchas cosas similares, por ejemplo, Talrever 4, el mítico Valhalla Supermassive, Origin, Spacelite, Protover y el último fue Iota Mini. Todos estos tienen en común que son plugins creados para modificar tanto VSTs o sonidos, de lo que vos quieras, agregando efectos, filtros y modificadores para crear un sonido completamente nuevo. Por eso en este video nos vamos a poner a ver todo lo que incluye este plugin, vamos a ver como funciona y vamos a ver como suena en combinación con distintos VSTs y distintos sonidos. ¿Les parece? Ya van a empezar a comentar donde está el link de descarga y demás, simplemente tienen que buscar Zen Master de Unison, es fácil, es gratis, osea no se compliquen, ¿ok? También les comento que este plugin está disponible para Windows y Mac, y funciona en todos estos DAWs, así que prácticamente lo pueden usar todos. Tiene una interfaz muy original que incluso está animada, nos entrega 10 preces de fábrica, tiene 5 parámetros que nos permiten ir tocando distintos tipos de filtros y demás, y en general es una interfaz muy básica y simple pero muy intuitiva, así que con toda esta información y demás ya tienen bastante contexto de todo lo que incluye, todo lo que se puede hacer, y de en que programa funciona y demás. Así que con todo esto, ya estamos, vamos a ver como se usa paso a paso este plugin dentro de Ableton Live. Excelente, todo está saliendo muy bien. En mi caso, como estoy en Ableton Live, me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y VSTs y busco Zen Master, sería este. La interfaz me re gustó, es original y tiene una búsqueda desde lo visual, aparte tiene animaciones, individuales, dependiendo del preset que selecciones, y ¿qué tiene que ver todo esto con el sonido del plugin en sí? Nada. Tenemos 5 ajustes, hipnosis, balance, efecto eléctrico, ruido, y este último que sería un reverb. Acá a la derecha tenemos los ajustes de ganancia, mix y filtro, y lo más importante está acá al centro arriba que serían los presets, tenemos 10 presets, y tenemos otra cosa muy importante que es que podés crear tus propios presets, y los podés guardar, ese dato es muy importante. ¿Y me queda algo más? No. Me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar cómo suena este plugin, tocando en vivo en combinación con distintos VSTs. Ahora sí, me ihtora más me falta. Let's feel. Our red Gracias por ver el video 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 Un plugin muy útil Y que realmente puede convertir un sonido básico y simple en algo completamente nuevo Pero a vos ¿Qué te pareció Zen Master de Unison? Contame en los comentarios Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscribite y activa la campanita Eso me ayudaría un montón Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar Nos vemos en el video, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, yo espero que si, chao Novolvedad tome en el próximo video